Le damos la bienvenida a la Sociedad de Coheteros, bienvenidos señores, eso, arriba los cohetes, por favor levanten las varas, arriba las varas, estamos contentos porque esta fiesta es un honor al Santo Cristo, Señor Resquipulas, adelante. Y que energía traen los muchachos del convite, brinque, 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 saltando por ahí. Los niños están a todo dar, este es el convite más alegre y más chingón que hemos tenido durante la gira 2015, el Tour 15 de los Francos. Niños, felicidades y ya lo saben que en la tarde estaremos nuevamente con ustedes entregándole más música. Nos vamos con más, ¿cuántos pitazos? Uno, dos, tres, ¿cuántos pitazos? Hoy vamos a complacer ahí a los amigos de la cohetería, los señores también van a bailar el himno de los coheteros, al estilo de Francos ahí, para toda la gente linda que ya nos acompaña. Ahí está la cohetería Juventud Alegre que año con año presenta esta gran alegría, esta gran devoción al cuatrono Cristo milagroso de Esquipulas. Así se viste Santa Lucía, gracias a los amigos de la cohetería 2015. Juventud Alegre, oye, 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 y esto es para ti, Santa Lucía la Reforma y los coheteros y que viva el Cristo negro de Esquipulas. Juventud Alegre, oye, 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 oye. Santa Lucía la Reforma, un lindo pueblo de mi país, asociación de cuentería, rindió menaje al Cristo negro. Santa Lucía, la reforma, un lindo pueblo de mi país Juventud alegre, brinda alegría, a su lindo pueblo, Santa Lucía Juventud bomba, para ti Cristo Negro de Esquipula, y arriba la asociación de coheteros y Santa Lucía, la reforma ¡Eso! ¡Uy! ¡Sabor! ¡Uepa! ¡Muévalo, muévalo! ¡Eso! ¡Y! ¡Y! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Rico! Santa Lucía, la reforma, un lindo pueblo de mi país Asociación de cohetería, brindió homenaje al cristonero Santa Lucía, la reforma, un lindo pueblo de mi país Juventud alegre, brinda alegría, a su lindo pueblo, Santa Lucía ¡Eso! ¡Eso! ¡Epa! ¡Uy! ¡Rico! ¡Eso! ¡Epa! ¡Uy! ¡Rico! Un lindo pueblo de mi país, la reforma, un lindo pueblo de mi país Juventud alegre, juventud alegre, brinda alegría, a su lindo pueblo, Santa Lucía ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Ay, hombre! ¡Rico! ¡Sabor! ¡Eso! ¡Eso!